Bienvenidos amigos siguientes de Radio Face, Ecuador, saludos a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express y vengo para contarte que una vez más al parecer se repite la triste historia y ya no tenemos a los ministros de lazo pero al parecer los señores de Nowa no se quedan para nada atrás, refiriéndonos precisamente a la señora Mónica Palencia quien ya aseguraba que todo estaba controlado en Esmeralda y en las zonas calientes como ella determinó porque el señor Nowa había determinado que no quería ni un policía fuera de lo que es la labor que les pertenece que es estar jugando la seguridad, esto quiere decir que no los quería de vagos en los cuarteles sin embargo reciente pasado en Esmeralda nos revela una historia completamente diferente déjanos tu like completa en este video y suscríbete a la YouTube con esto, veámoslo el señor presidente de la república da una instrucción muy clara no quiero un militar en ningún cuartel, quiero que salgamos a las calles no se nos ve estamos en las zonas más calientes, esto es paulatino Milton no se da de la noche a la mañana si se está, ya tenemos resultados plausibles ¿cuáles son? por ejemplo en Machala, en Machala le cuento a usted que de un 2.8 que teníamos de incidencia en homicidios hemos bajado afortunadamente a un 0.5 en Durán también ha habido una baja ¿qué es lo que es significativa? de un 20.5 a un 13.7 ahora bien, ¿qué es lo que acontece? acontece que nosotros tenemos fuertes focos en cuatro provincias localizados estoy hablando de los ríos en ese orden estoy hablando de Guayas, de Manaví y de Esmeraldas que hacen que nuestros índices sean muy altos en esas zonas y eso estamos atacando son 18 zonas que tenemos que trabajar principalmente las Fuerzas Armadas entran al tema de revisar la tenencia y porte de armas y la policía está haciendo un trabajo algo de diferencia hemos tenido una recepción muy agradable un diálogo abierto se han establecido las prioridades en materia de seguridad en materia social y vamos a tener novedades que ya en su momento serán informadas hay 18 zonas calientes en las cuales ya se está trabajando tenemos desafortunadamente que lamentar muertes de nuestros policías el día de ayer y lo que más esperamos es la unión de la ciudadanía la fuerza para todos y que podamos tener un Ecuador más seguro estamos trabajando en ello nosotros tenemos un grupo especializado del grupo de intervención y rescate de la policía en materia de explosivos también arriesgan su vida cuando desarticulan explosivos por lo cual cada vez tendremos más gente especializada y hacemos un llamado a la ciudadanía que nos colabore con las alertas las técnicas que están funcionando afortunadamente el bloque de seguridad que se ha armado conjuntamente con las fuerzas ha dado un resultado positivo policía nacional y fuerzas armadas articulando a favor de los ecuatorianos estamos bien por ahí en el instante el apoyo de todos yo insisto mucho en esto porque es importante el llamado ciudadano apoyar a todos y quiero hacer un llamado especial apoyar a la policía nacional ya basta de que nosotros hablemos mal de la policía nacional es nuestra policía nacional y doy un voto de aplauso porque se está autodepurando porque ha dado pasos importantísimos hacia una nueva versión y visión de la policía nacional como aliada del ciudadano y en el combate activo contra la delincuencia yo diría también el apoyo ciudadano nosotros tenemos que volver la mirada a nuestra policía nacional al orgullo por lo nuestro al orgullo por nuestra policía nacional y en eso estamos trabajando muy duro el año que viene nuevos programas y proyectos muy interesantes sobre todo con cooperación internacional se dará en diferentes ámbitos esta capacidad en cuestión de números sabemos que tenemos una situación difícil nos ha tocado un país que ustedes ya saben la situación en la que lo recibimos pero yo no pierdo la esperanza y sobre todo que ya la ciudadanía ha puesto una agenda en donde la seguridad es la prioridad y esta es la realidad que vivimos amigos de tumbo en tumbo de mal en peor esta es la situación que tenemos que soportar y vivir y créanme que hasta en el fondo ya sabíamos que esto podía pasar se les dijo a las personas se les repitió se les decía como canción hay que poner a alguien preparado para que suma el control de la ciudadanía con relación a la delincuencia y todo lo que está pasando no estábamos para improvisaciones mucha gente se puso enojada mucha gente quiso e hizo lo que le dio la gana hasta incluso en los personal yo puedo decirlo así tengo gente que todavía ni me habla ni siquiera porque supuestamente hay una apoya no boa y ellos si lo apoyaban que bien por ellos y de verdad no me importa por lo que vemos los resultados se ve aquí latente déjanos tu like comparte este video suscríbete a youtube y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos